¿Y quién me lo quitará? Solamente el Dios del cielo me lo quita a mi gusto, eh. El amarte mamacita, tope en eso, tope en eso y que al cabo a mi gusto, eh. El amarte mamacita, tope en eso, tope en eso, tope en eso y que al cabo a mi gusto, eh. El amarte mamacita, tope en eso, tope en eso y que al cabo a mi gusto, eh. Cuidado, que Dios nos lo diga, portense bien, a nombre de la mano su tequila, a toda la gente de Telecasta, Rodrigo Santos de la Paleta. El amarte mamacita, tope en eso y que al cabo a mi gusto, eh. El amarte mamacita, tope en eso y que al cabo a mi gusto, eh. El amarte mamacita, tope en eso y que al cabo a mi gusto, eh. El amarte mamacita, tope en eso y que al cabo a mi gusto, eh. El amarte mamacita, tope en eso y que al cabo a mi gusto, eh. El amarte mamacita, tope en eso y que al cabo a mi gusto, eh. ¡Gracias!